¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local o a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. La interlocución es un valor para vivir. Lo primero que me gustaría es tratar de clarificar un poco más el sentido de esta palabra interlocución, ¿de dónde viene? ¿Cómo se origina? ¿Cuál es su significado? Bien, si atendemos a la etimología de esta palabra, viene de las palabras latinas inter, entre y locus, que es a hablar. Esto nos recuerda, por ejemplo, un locutor, aquella persona que habla. Hay otra raíz latina que es locus, que también quiere decir lugar, pero en este caso nos referimos a la otra, a la del habla. Cuando hablamos entonces de un interlocutor, nos referimos a una persona que participa en un diálogo, pero no solo un diálogo de dos personas, puede ser ya un diálogo entre más personas y entonces a esto llamamos ya interlocución. Diálogo se refiere sobre todo a dos personas, aunque en muchas ocasiones lo utilizamos de manera indistinta para referirnos si son dos o si son más. Pero bien, esta palabra interlocución, así en ese sentido, hace referencia entonces a la comunicación que hay entre dos o más personas. Pero si lo vemos como un valor, nos damos cuenta que la interlocución tiene mucho que ver en esa interacción entre las personas, en el que hay momentos en los que hay que hablar, pero también hay momentos en los que hay que escuchar y hay momentos en los que hay que pasar a la actividad. Es decir, no solo es un diálogo de palabras, sino también se pasa a la acción y entonces la interlocución se vuelve más activa. Por eso, la interlocución es un valor que hemos de promover siempre en nuestras familias, en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos de estudio y que se promueve como una herramienta del trabajo en equipo, en la que es necesario el intercambio de ideas, el intercambio de opiniones, el intercambio de puntos de vista. A nivel del avance de la ciencia y la tecnología, se comparte el conocimiento que se va generando. Por ejemplo, en este ámbito de la pandemia, hemos visto esta necesidad de la interlocución. Es decir, que gobiernos, institutos educativos, institutos de ciencia, trabajen, se comuniquen, hagan de interlocutores para poder intercambiar todo este conocimiento que nos ha dado buenos frutos y buenos resultados. Si lo vemos en la familia, es necesario escucharnos, es necesario platicar, es necesario conversar, es necesario volvernos interlocutores, pero no solo interlocutores pasivos, porque la palabra interlocución ya dice participación. Una persona puede ir a escuchar una conferencia, pero solamente como oyente. En cambio, un interlocutor es activo. No solo escucha, también opina, también da sus puntos de vista, también comparte lo que lleva. En la vida de la acción, también. No solo es aquella persona que escucha y pasivamente realiza aquello que tiene que realizar. Es una persona propositiva, una persona que aporta ideas, una persona que aporta sus conocimientos y sus cualidades, se vuelve un interlocutor. Entonces, esta palabra nos hace recordar un valor más activo, no solo pasivo. De ahí que es bueno que nosotros promovamos la interlocución como un valor para vivir siempre en nuestras familias y en nuestra sociedad. Nos vemos en la próxima.